Quinto encuentro de coleccionista Ayacucho, provincia de Buenos Aires, te presento Pedro Cuneo, autos en escala. ¿Es tu primer auto, Pedro? Sí, sí, sí. Este no abran las pubertas. Como el auto original. Yo lo voy midiendo, lo voy trabajando y bueno, me sale. ¿Qué año tienes? ¿Qué modelo es, me dijiste? 1928. Y es de la familia. Es de la familia. ¿Y por qué comenzaste a hacer auto en escala? No, me salió medio de casualidad. Yo soy chipista jubilado y pensé, no lo haré en chiquito y bueno, salió en chiquito, qué sé yo. Y seguí haciendo de... Lo que tiene esta colección son todos los autos que andan en Ayacucho o han andado y la gente los conoce. A ver, contanos de este Citroën. Este Citroën era de un compañero de trabajo, de mis primeros trabajos de... Cuando empecé... Cuando empecé... Cuando era joven, tiene uno. ¿Ven? Este es Tyler, de apellido el muchacho y... Y salió este. Este le abren las puertas, todo. Todos los chichetitos. ¿Ven? Le abre el baúl. Tiene suspensión. ¿Ven? Este era de un taxi, de acá de Ayacucho, muy conocido. Y también me salió y bueno, cuando lo ven lo reconoce. ¿Quién era el taxista? Miguel Direno. Así que la familia cuando lo ve, se lo quiere llevar para la casa. Sí, se lo quiere llevar. ¿Ese camión? Este es de la Municipalidad de Ayacucho. Este levanta. ¿Ven? Es un Scania, 1982. Este está... Uno también de los primeros que hice. Y le damos acá como caballito de batalla. Este tampoco. ¿Y tenés uno que donaste? Sí. Este de los bomberos. Ese se lo doné a los bomberos porque lo tienen. Es el primero que compraron y el único que no venden. Y bueno, justo aparezco yo con ese camión y me lo pidieron. Decidimos. Yo decidí donárselo. ¿Y eso lo tienen ellos en el...? Mirá, fíjate acá que tiene los banquitos antiguos que iban los bomberos. Sestados ahí. Tienen matafuegos. La escalera anda, por supuesto. Tiene todo. Esta doge... ¿Cómo es hacer los autos en escala? ¿Nos das una idea? Y tiene todo su... ¿Viste? Qué sé yo. Lo vas haciendo. Tiene sus secretos, su... Y te van saliendo. Qué sé yo. Yo por ahí me pongo contento porque me salen. Porque... Eh... Permiso. Que esta camioneta era de... De un hombre que repartía hielo acá en Ayacucho en la... En la confitería. Mujica. Y bueno, y a mí me salió. Que te levantás con la idea o... ¿Vas pensando a ver quién me falta? Sí. Claro. O me salen así, viste. Uh, voy a hacer esta y hago y... Esta es una joya. ¿Ves? Esta tiene todo. Acá tiene el tanque. Ve la casita del tanque. La tapita. Ahí está. Acá tiene la batería. Completita. Completita. ¿Y esto lo sé por hobby? Todo hobby. ¿O los vendés? No, no, no. Por ahora no los quiero vender. Este es el de mi hermano. También tiene Uchi y... Y bueno, se lo hicimos. ¿Ves? Mirá. Este le andan todas las cositas. Todo el volante. Todo lo que pueda se andar. Ve. Ve y abajo. Abajo lo hago también todo, eh. Todo lo más prolifito posible. ¿Me le gusta dejarlo más prolijo abajo o qué? Que esté todo completito. Bueno. Esta... Esta es una Studebaker modelo 59. Esta es el primer trabajo que... Cuando empecé a trabajar yo, que era chico, empecé en esta metalúrgica. Y había una camioneta igualita a esta. ¿Y qué llevaban en esa camioneta? ¿Cómo? ¿Qué llevaban en esa camioneta? Y acá se repartía todo lo que se hacía en la metalúrgica. Se hacían carretillas, se hacían, qué sé yo, formiquetas. Montones de cosas. Esta, ¿eh? Esta también. Esta le abren las puertas. ¿Qué tiempo te llevan a hacerlo? Nada, esta... Me llevan... Más o menos entre dos y tres meses. Así después de ahora... Mostrame el rastrojero. Ah, me vas a mostrar otro. Perdón. Hay un rastrojero con mucha historia acá también. Todos tienen su historia. Este es de un amigo. Que corta leña, por supuesto, ¿eh? Tiene la chita. Dice el hacha, la pala. La leña. La leña. La leña, abre todo esto. No corta. Pedro Cuneo, autos en escala. Lo tiene el de original, de nuevo, y todavía lo tiene. Me parece... ¿Circula por la calle de Ayacucho todavía? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Todos los días. Esta camioneta. ¿Ves? Y eso es lo más lindo. Es lo más lindo que tiene. Y acá este de... ¿Qué es un auto...? Este lo hice para hacer nada más para los chicos, para los nietos. Ah. Es un fitito medio deportivo, sin techo. Tenía el de River y el de Boca, y el de Boca lo regalé a un chico. Eh... Me quedó el de River. Este ve, le andan todas las cositas, ¿eh? Tiene... Abre acá. Tiene el tanque en asta. Le hago un auxilio, la batería. ¿Ves? Le hago todo lo que puedo. Todo con chapa y... Y cositas. Todo soldado. Y ahora mostranos el último que estás haciendo. Mirá. Para dar cierre. Comenzamos con... Este lo traje para que vean cómo lo hago. Este es un mes de seis. Me falta terminarlo. Les voy a cambiar las ruedas. Esta no tenía ruedas y entonces le puse esta, pero van otras. Esta va... Ve con el raúl, los faritos. ¿Ves? Todo, ¿ves? Yo después le los pinte. La patente. Ahí está. Esto después le hago que cierra y que abre. ¿Ves? Esta es la única que... Esta cierra y abre, ¿ves? Ahí está. Ah, después le hago hacer esto. Ah. Es donde va el motor, todas las cosas. Limpio para brisa, la palanca de cambio, el volante, la antena de la radio. Después de esto, ¿lo tenés que pulir más o ya va la pintura? Claro, esto hay que pulirlo bien y después lo vas empezando a trabajar para pintar. No hay que lo pintar, lo armar. Los vidrios, calcamonías, patentes, la parrilla, me falta que la tenga. Así que, ¿quién me quedan como eso? Bueno, así pasamos por la expo, la quinta expo de coleccionista en Ayacucho. ¿Ayacucho? ¿Este? Sí. Gracias, Pedro Cuneo. Bueno, muchas gracias a vos y que lees. Gracias. 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 Gracias.